Mamá me dijo un día ten cuidado Los amores como el boomerang vienen y van Todo en esta vida acaba, todo cumple un ciclo La flor ya no es flor con sus pétalos marchitos También me dijo cuida lo que está a tu lado Demuéstrale tu amor como te lo he enseñado No esperes a que se vaya para arrepentirte Lo que se muere hoy mañana no revive Tienes que aprender a amar La vida se acaba y ya no hay vuelta atrás No esperes que se alargue porque el tiempo nunca se detiene Mujeres fáciles, muchas si no te convienen Tienes que aprender a amar La vida se acaba y ya no hay vuelta atrás No esperes que se alargue porque el tiempo nunca se detiene Mujeres fáciles, muchas si no te convienen También me dijo que dejara de ser tan confiado Que en esta vida todo cuesta y nada he regalado Que tengo amigos por montones cuando hay conveniencia Que no me desespere y que tenga paciencia Que la vida gira siempre en constantes cambios Que el corazón es de emociones y no de razones Que todo acto que cometa tiene consecuencia Que los tiempos de tormenta es la fe en la que me alimenta Mamá no sabe lo mucho que yo he llorado Al verme solo en el cuarto y desorientado Que me echo el fuerte en situaciones que me han golpeado Y aquí sigo parado, dejando mi legado También me dijo aprende a escoger entre el bien y el mal Los panas de verdad y la mujer real Que nada dura para siempre y todo es pasajero Y que un amor sincero no lo compra el dinero Aprende a amar que estás a tiempo antes que pase la vida Problemas traen las mentiras, aprende y vive la vida Que me cuide de la envidia que te carcome en vida Lo que se quiera en la vida se cuida y no se descuida Tienes que aprender a amar La vida se acaba y ya no hay vuelta atrás No esperes que se alargue porque el tiempo nunca se detiene Mujeres fáciles muchas si no te convienen Tienes que aprender a amar La vida se acaba y ya no hay vuelta atrás No esperes que se alargue porque el tiempo nunca se detiene Mujeres fáciles muchas si no te convienen Open Minds Music Dímelo V The Making Money, baby La medida de lo que somos Es lo que hacemos con lo que tenemos JT El Scientific Call Pancho Luis Open Minds Music Dímelo V 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 Dímelo V